Todo un batallón de policías será dispuesto para el partido por la promoción entre América y Cúcuta en el Estadio Pascual Guerrero. Las autoridades anunciaron un gigantesco despliegue de uniformados y otras medidas para evitar la alteración del orden público, tal como sucedió el pasado sábado en la final de ascenso en Cali. Efectivamente 3.200 efectivos de la policía, cerca de 900 dentro del estadio y un poco más de 1.400 en la parte exterior del estadio. Se han hecho unos cordones perimetrales al estadio que abarcan más de cinco cuadras a la redonda por los cuatro costados del estadio. Más allá de eso, también se anunció la prohibición de la venta y el consumo de licor en los alrededores del estadio desde las 12 del mediodía y las 8 de la noche de este viernes 7 de diciembre. La otra medida que se ha tomado es la ley seca, prohibición de venta y de consumo de licor en el perímetro del estadio comprendido entre la carrera 39 y la carrera 30, o sea, costado oriental y occidental del estadio, y entre las calles segunda oeste y calle novena, o sea, norte y sur del estadio Pascual Guerrero. Estas medidas, además de la prohibición también de la entrada de banderas y otros elementos a la barra del equipo rojo, se tomaron luego de un consejo de seguridad en el que el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, mostró su preocupación por la alta peligrosidad que representa actualmente un encuentro de fútbol en la ciudad. Es más que preocupación, casi indignación por ver los preparativos que tenemos que poner para un partido de fútbol que es un acto deportivo de solidaridad y recreación. Las autoridades, y en especial los habitantes de los alrededores del estadio, esperan que además que la América gane, los aficionados tengan buen comportamiento. Hemos tenido que tomar unas medidas como si estuviéramos en zona de guerra, aislamiento zona, anillos de seguridad, comandantes, cascos especiales para los policías. El partido se iniciará a las 3 y 15 de la tarde y según el mandatario, a las 6, todo el estadio y los lugares aledaños tendrán que estar evacuados de hinchas.